Estamos en versión en español, estamos en la banda que hace temas en español y lo defendemos amor de a todos los que vamos porque nos pidió más de ser español, así que vamos a ser español y hacemos country en español y esta canción es de Alan Jackson, muy conocida Chattaguchi, y un dice así, a ver 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!